Finalmente vamos a sacar las cosas de Navidad Vamos a poner nuestro arbolito en esa esquina Ahí es como lo indicado para poner el arbolito Y hemos comprado estas figuritas que son como de madera Que le quedan muy bien como al estilo de la mesa Y miren que cosa tan bella esto es para nuestro café y el té Y ya hemos puesto esto porque ya se nos cosían las habas de ponernos navideños Por cierto no les habíamos enseñado nuestro comedor Hemos comprado un comedor finalmente Y hemos comprado este mueble para el cafecito de Yuji Y pues sí, está muy bonito La verdad me encanta mi comedor Muy bonito, ¿a ti te gusta? ¡Me encanta! Esto es como el TikTok de ¿A ti te gusta el tequila? A mí no me gusta el tequila ¡A mí me encanta! ¡Ay, qué guapo! ¡Estás listo para Navidad! ¡Estás listo para Navidad! ¡Listos para Navidad! Ok, ya no voy a hablar más Así que acompáñanos a poner el arbolito de Navidad Hemos cambiado de opinión Creo que aquí abajo en donde está la televisión Se vería mejor Porque pues está más calientito Y allá sí va a estar un poquito más apretado Y aquí está la tele Y aquí el arbolito Así que creo que aquí va a ser un muy buen lugar Mejor, ¿no, Yuji? ¡Sí! Hemos fallado esta Navidad ¡No prende la mitad del arbolito! ¡Ni modo! Hemos sacado las esferas Ya tenemos aquí todas las esferas Y pues estamos un poquito tristes por el arbolito Pero pues ni modo Es lo que hay A veces se descomponen Y ni modo Igual y después le cambiamos Pues la serie de lucecitas de ahí O le compramos más No lo sé, pero bueno Vamos a adornarlo Y disfrutar Lo poquito o mucho que está prendido Ya no sé si se acuerdan pero el año pasado hice estos moñitos y la verdad se me hacen súper bien porque los puedes reutilizar no se rompen, si tienes hijos pues no se rompen nunca y aparte si le pones como listón con brillitos brillan bien bonito entonces la verdad se los súper recomiendo al día siguiente ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado el video Ya saben, si les gustó Denle like Suscríbanse Y nos vemos cuando, Yuko? Pronto Nos vemos pronto Adiós Adiós Bye Adiós